Que nos informen quién viene en escenario para que ya se vaya preparando, sí señor Vamos a ayudar el último temida que lleva por nombre y se llama Y este es el Mambo, el Mambo Camacho Vamos a ayudar el Mambo Camacho Y este es el Mambo, el Mambo Camacho RITA RECORDS NUEJERCY SOMOS HOGADOS DE LA 1-8 RACY AYELA PENCIARO TODAS LAS RANAS LOCAS INACASABLES BENY TUPID EL CEPITUMO PECADOR BOQUIS KIPER Y AXO LARRY GUARDO LOCAS ANI EL VAMOSO MICLO EL CERRA LIDO EL VAMOSO PERESOSO Y LA ERE CERRA LUXENOS CERRA LAS DE MAMBU VATO LOCOS YO DOS EMPRO PAMO PRIMERO PAPACHO LA MALDITA RESA LOCA Facago Agrabundo Head napoli Ex si Allá en Ese Nene , Patas , Mateca , Rico Allá en casa Joking al Mindup Rouj contracts Ese Bokin Chiripa Chijano Chuchí Hija Ese Tomahase Hilo, Yoka, Toki Ese Tazmane Bokin Bueno Violicto Jalito de Guerra Todos los Bafíos, Bafíos, Bafíos 1-8 a la Raza Loca Ese Grusito Pecador Chester Sparky G gay Maldol Bayesito Chagula Pe critics Torrieta Reizers Huytuan los tambores Videos sorideros TV E Herrera El Líder de todas las máquinas Alex Sofiego ¡Báilala! ¡Umbia! ¡La central de la cumbia! ¡Cotorrista! ¡Un saludo perro! ¡Aplético y original de corazón! ¡Sacantepa en la bella! ¡Publicidades! ¡Aleco, tío, contigo, cotorrista! ¡No, tío, 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 tío! ¡Sus de los mambo! ¡Somos Chubeles, un bigote! ¡La Atlanta! ¡Luca, nos rajamos! ¡En fin! ¡Y cualquier barro nos bajamos! ¡Sí! ¡Déles a Nicolás, soy Azcán! ¡Y así nos llamamos! ¡El sacramento! ¡Esa noche, chicanos, rey de Navarra! ¡Táqueles! ¡Y se toca el Joker, un bella! ¡Ufí! ¡Lacos, pelón! ¡Y se caspa el famoso rollo! ¡Ya! ¡Ya aquí pecador, el tono! ¡Arrbia! ¡Usca! ¡Nas y se deshí! ¡Tripa! ¡Y se quitó el sol en la raza loca! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. ¡Mira qué sabor! ¡Y Satoche! ¡Miguel Voltalvo! El de los reyes del éxito, papá ¡Échale! ¡Échale cumbia, papá! ¡Esta noche, pato loco, Junior! ¡Ya llegó el famoso vagabundo fantasma, Shockey! ¡Chiripa, chuchir! ¡Shockey y el famoso Pocky! ¡Gracias! ¡Uno, dos y tres! Fios ¡Papiro 18, una y otra vez! ¡Allenato! ¡Ese crucito Che, que eres rapi! ¡Allá, él! ¡Pegadores, mommis, pequeños! ¡Allen, Weiss! ¡Ese chamaguito Che,pir, Schquierba, Chacán! ¡Sanfranco! ¡Y Sanco, co, 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 co. ¡Todos los malditos! Vaya en Los Ángeles Llegaron los malditos magos ese Llego due Toda la 116 El famoso magos Vamos a cruzar Para mi cardana el gran Merno Chepi El centro hicieron los vampiros Casa loca Hoy de parte de Bernie Toca ca 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 ca... ...cococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ coercocldえてarererla Todos los niños divisamos el mere end. Probabiliaaaaaaaa La Cuna Doña everything ¡Ahí!